Te sientes potencia, conmigo tú no puedes, no, no, tú sabes que conmigo no hay competencia. ¡Dale! Mira, se dice que con brujería, tú a mí quieres estúpame, ya de acá la mujería, está bueno ya de acá, si tengo por ayer, todo lo que hago es con H, y soy romero del monte, y a ti no puedo decirte que, ay, sé que tú quieres matarme, pero matarme con qué, si tu pistola no dispara, y tu producto ya no está en nada, pero lo mío es su cañón, ¡Bum! Te sientes potencia, conmigo tú no puedes, no, tú sabes que conmigo no hay competencia. ¡Gracias!